Hoy en What The Fact Show tenemos a una borracha en cuarentena Un profesor de religión Y una niña muy amable Pero este video llega gracias a un adulto jugando con un avión ¡Fuck! ¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo está? Miren, voy a ser muy sincero Esta cuarentena se puede ir a la recalcada ¡Calma! 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 ¡Ya está bien! ¡Calma! 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 Sé que es lo mejor para todos Y no sé cómo la estarás pasando tú Pero a la gente alrededor del mundo No le queda otra que emborracharse Así como esta chica do Brasil No le queda otra como esta Suprimido que tuve donde te vayas Suprimido que tuve abierto la puerta Una luz de la puerta Como mi querido que tuve a la voz Diziendo que ya no history más Suprimido que tuve abierto la puerta Una luz de la puerta ¡Meo deus! ¿Qué aconteseo, meo? Se metió tremendo Barrel Roll ¿Tanto extrañas la fiesta, amiga, que te tienes que emborrachar en casa? Y para ser honesto, eso de pegar la oreja al parlante es algo que haría una borracha Tremendo mortal que se mete Lo que no entiendo es cómo logra abrir el grifo Son misterios muy raros de la vida Se extraña salir mucho de fiesta Y las mujeres seguro también extrañan arreglarse para salir de fiesta Por eso hasta graban videos arreglándose Bitch What the fuck? Igual le voy, no me juzgue Bueno, supongo que la cuarentena ya está haciendo efecto Pero ¿sabes qué? Te voy a juzgar, flaca riquitix No nos puedes engañar de esta manera Búscate otro pasatiempo para este confinamiento ¿Cómo tocar guitarra como mi abuelito? The fuck? Parece un rebote de la NBA Pobre mi abuelito, le puedes ver la cara de desesperado Oh shit, nigga! Pero ¿sabes qué? Es bueno aprender cosas nuevas en esta cuarentena Tenemos todo el tiempo libre que necesitamos para hacer cosas increíbles Como, no sé, aplaudir con la espalda ¡Hey! ¡Dafá! ¡Quémelo y tírenlo arriba antes que se reproduzca! ¿Qué carajo es eso? ¿Acaso son los extraterrestres que van a invadir Japón? ¿Acaso es Majin Buu que se come a Gohan? No lo sé, pero sáquenlo de la pantalla Porque el mundo tiene que estar cada vez más raro Chicos, este video se hizo viral esa semana Y se trata de un niño que tiene una pregunta de religión ¡Veamos! Cuéntame Hola, profe Hola Te quería enviar un mensaje porque En el taller de religión En el primer punto que es Buscar la cita bíblica a Génesis 13 De que de testículo a que testículo es Papá, maldito profesor depravado ¿Por qué no lo corrige? Es un niño inocente De que de testículo a que testículo es Obviamente no sabe lo que dice Y no sé por qué este video es el más viral de esta semana Es un niño diciendo testículos de casualidad ¡Tú sabes que ese profesor va a terminar siendo un padre depravado! Hay peores equivocaciones Como no sé la palabra apocalipsis y eucalipto Unos caballos allá en el cielo y le dije ¡Ay no, vengo bien asustada! Es el día, el ese, ya el fin del mundo Eucalipto, el eucalipto, ¿cómo? ¿Cómo? Ese que es en la última de la Biblia El eucalipto El eucalipto, eso ¡The fuck! ¿Que se la lleven los jinetes del eucalipto? Esto sí da risa Es una señora mayor que tú sabes que sí va a la iglesia Y ni siquiera conoce el apocalipsis No se preocupe señora Aún no es el apocalipsis Pero sí hay que cuidarnos bien Si no ¡Ey, hermano, y la mascarilla! ¿Cómo que no vas a creer en eso? ¡Mira para allá! Supongo que es un buen recordatorio Para todos esos desadaptados Que no usan mascarillas Va a llegar el nero de Whatsapp Te va a meter terror Y luego te van a meter al ataúd de los de Ghana Como lo hicieron a este Rappi Así que mejor usa tu mascarilla Bueno muchachos Ese video nos llega desde una casa en cuarentena Con muchos niños ¡Pobres padres y madres! Pero este video es lo más tierno Que vas a ver esta semana Un poco de positivismo Y de amor en WTF Show Y esta niña es lo más dulce Que vas a ver en toda la semana ¡Suscríbete al canal! ¿What the fucking fuck? Al comienzo pensé que era el equivalente de la madre Teresa Pero ahora me doy cuenta que es la hija de Chucky La muñeca diabólica Lo peor de todo es que están felices y agradecidos Con este engendro de satanás ¿Qué esperas? Este es WTF Show Y sí, la voy a jugar Porque sabía lo que estaba haciendo Al igual que la madre que la graba Y no dice nada Hay gente muy malvada en este planeta Y comienzan así de pequeños Así que cuídate Uno nunca sabe ¿Quién podría ser el demonio? Al igual que la pregunta de la semana Que la puedes contestar En los comentarios de este video Como siempre Yo soy Mox Y nos vemos el Proáximo domingo Así que díganme Moxitos ¿Cómo te trata tu novia o novio? Muchas gracias por ver este video de WTF Show Como siempre Por favor Suscríbete al canal Y dale un me gusta Porque Me encanta Cuando te gusta Y nos vemos el próximo domingo Y tal vez En la semana No sé cuándo Voy a colgar Dos videos a la semana Y si no lo sabes Ahora Lo saben No sé cuándo No sé cuándo